buenas amigos tengo otro proyecto aquí que se me ocurrió como pueden ver ahí había un tremendo guacamole y dije ok vamos a ver si podemos hacer que crezca un arbolito ya con anterioridad había hecho esto como pueden ver la fecha fue hace cinco días entonces la situación es hay varios con varias maneras esta es una de ellas este es la semilla del aguacate sin pelar unos dicen que se tiene que eliminar la cáscara se remoja y se empieza a pelar y estos dos los tengo así nada más que voy a utilizar estas dos diferentes maneras de de hacerlos germinar para ver si para ver cuál cuál de estas maneras nos es más favorable ok tomamos en cuenta que tenemos cinco días de diferencia entre estos dos son aquí pueden ver estos palillos están demasiado grandes porque no había encontrado estos pero según lo que yo tengo entendido ok la parte puntiaguda la diferencia la parte que estaba que tenía la colita que estaba del árbol también aquí vemos precisamente la parte puntiaguda hasta acá esté un poquito más redondito supuestamente la raíz empieza a crecer de este lado entonces como lo vuelvo a repetir estoy haciendo estos tres diferentes maneras pelado y únicamente es sumergido aquí el rato esté bajo el agua y esta otra manera uno pelado y uno sin pelar sumergidos en agua vamos a ver cuál de estos procedimientos nos es más favorable y pues la ventaja de estos que se pueden preparar un guacamolito muy rico antes de empezar a hacer esto díganme qué es lo que les parece y si lo quieren hacer ustedes